La visita, el número 4, Federico Cáveri, 5, Diego López, 5, Número 6, Bernardo Di Gavarelli, Número 7, Norris Coleman, Número 8, Diego Scioli, 9, Santiago Rosso, Número 10, Ruperto Herrera, 11, Martín Leiva, Número 12, Nelson Inglis, Número 13, Sebastián Castellera, 14, Antoine Guilherme, y Número 15, Leandro Rosales, dirige técnicamente Riquetol Cachet. El campeón de la Liga Nacional de Vázquez por la edición 19293-94. Buscando un nuevo título para la ciudad. Número 4, Joseph Bittmann, Número 5, Bartanto Rodríguez, Número 6, San Sebastián, Número 7, Juan Pablo Sánchez, Número 6, San Sebastián, Número 8, Bartanto Rodríguez, Número 9, Juan Pablo Sánchez, 13, Jared, Vincenzo, 14, Walter, Iñaz, y número 15, Mauricio Gamba. Dirige, jurídicamente, el señor Gamba Romano. Dirige, jurídicamente, el señor Gamba Romano. Dirige, jurídicamente, el señor Gamba Romano. El señor Gamba Romano. Está grabando, Pablo. El concesionario oficial de Puerto Punta. ¿Cuántos minutos antes de ir en el equipo, Chaco? 5, 10. ¿Cuántos minutos antes de ir en el equipo, Chaco? ¿Cuántos minutos antes de ir en el equipo, Chaco? ¿Cuántos minutos antes de ir en el equipo? ¿Cuántos minutos antes de ir en el equipo, Chaco? ¡Veniano! 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 ¡Gracias! 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 Ay, cambia elamyano, ingresa con número 8 de Santos Rodríguez. Se retira igual 5 Fernando Rodríguez, y los presentores 6G MontAU. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay minutos solicitados por el banco de Peñarol. ¡Gracias! 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 Presentó la siguiente información Juan Manuel Landa, materiales para la construcción. Resultado para Seattle, la decimotercera fecha de la Liga Nacional y Capital Federal, Boca 47, obras sanitarias 48. Presentó Palmar Ladrillo para Construcción. El líder desde siempre. El líder desde siempre. ¿Tenés lo oficiales? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!